Pymes, Perú Por cierto, de última generación es lo ideal, de por sí se requieren accesorios y repuestos, pero ¿qué más? Materias primas, ¿cómo qué? Sevillas, etiquetas, cierres, cintas y más, ¿no? Fibras, hilados, tejidos, telas, muchas cosas incorpora la industria de los textiles y las confecciones. Vamos a conversar justamente del corazón de Gamarra a el canal 49, a Pymes, Perú. Nos acompaña nuestra panelista permanente, la empresaria y directora del Instituto Gamarra, Susana Pymes. Rómulo, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros televidentes y bienvenidos otro día más al programa. El día de hoy vamos a hablar, como todos los miércoles, de los emprendedores, como tú decías, del corazón de Gamarra al canal 49. Exactamente, ya tenemos aquí con nosotros a don Javier Alberto Romero Melchor. Él, su especialidad es la ropa de damas en Tela Bahía. Pero es bonito, es importante pedirle primero que nos cuente un poquito la historia. Yo lo tengo acá, la historia, pero es mejor que nos las cuente él. Bienvenido, don Javier. Buenas noches, señor Rómulo. ¿Cuántos años? Ya pues se da 25 años, 28 años, ¿no? Trabajando para otras empresas, porque haciendo patronaje, trabaja para diferentes empresas, pero no con local fisco, sino que me llamaba de una galería, otra galería, y así me hice conocido. Pero el centro de Lima bajó el negocio y me vine para Gamarra, caballero nomás. Ahora, ¿es cierto que a usted en su época quería usted estudiar modas y no le permitía? Sí, yo quise estudiar diseño de moda en el centro de Lima, y cuando iban a las academias me decían, no, es solo para mujeres. Tenía que salir media cabeza abajo nomás, porque en ese entonces no era común que un hombre estudia diseño de moda, pero eran solamente mujeres nomás. Y ahora, pero, hace más de 20 años, 23, 24 años, y estudié corto y confesión para poder iniciarme a hacer patrones de modernos. Pero qué bueno, Rómulo, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Ahora, el tiempo ha pasado, don Javier y todas las personas que han hecho este referente a los textiles, ya no es cosa de mujeres. Hay grandes diseñadores, es correcto, hay grandes diseñadores, los más grandes diseñadores del mundo, muchos son hombres. Imagínate, y han cambiado y han revolucionado la industria de la moda, y eso es lo que pretende también don Javier, ¿no?, revolucionar con sus diseños. Pero don Javier tiene una memoria tal, porque él dice, por los años 90 me hicieron una entrevista para una revista que se llamaba Pime Lima, y se acuerda hasta el nombre de Edgar Mendoza, los señores. Sí, el señor Mendoza hizo una revista. ¿Le han gustado las comunicaciones, por lo que veo? Sí, porque en realidad estuvo Levis, Cotos, Sanseví, Pion, en la cuadra 2 de Abancay, y en la azotea se hizo desfile de p***, pero hice una revista previa, y estuvo tropitado en sus inicios, cuando estaba en Jirón Junín todavía, y claro, me puso a mí también ahí, como se me hizo mi amigo, yo recién estaba comenzando a hacer patrones de modelos, y se me hizo mi amigo, te voy a promocionar, me dijo, no te voy a cobrar nada, me puso ahí. Sobre todo cuando es gratis, es bonito, ¿no? Rómulo, don Javier, cuéntenos cómo empezó y cómo se fue usted a estas prendas, lo que es tela de bahía en sí. Porque en los modelos, la tela de bahía es una tela de tocudo al principio, ¿no? El molde no es igual, el molde es mucho más grande de ancho, mucho más grande de largo, pero lo bueno es que esto es tela peruana. ¿Esta es tela bahía? Tela bahía, ya es un tocudo procesado, tela bahía, ya. ¿Sabes, Rómulo, que esta tela es la tela que antes se utilizaban para los forros de los bolsillos, de los pantalones? Y ahora se utiliza ya en moda. Imagínate. Ah, yo usaba los hippies también. Claro. Entonces, esta tela ya ha sido procesada, ha sido teñido, normalmente se trabaja en crudo, ¿cierto? Sí. Y específicamente todo es casi este producto peruano, desde la tela que se fabrica acá, los accesorios también. Por ejemplo, este accesorio de acá, del vestido, es hecho acá en Perú, la greca. A ver, a ver, vamos por partes. Esta greca es hecha en el Perú, la tela es hecha en el Perú, los accesorios de acá que se usan para estos bordados se han hecho en el Perú. ¿Son una especie de moldes? Todos son hechos en el Perú, no, esto es cosido con máquina recta, ya es mano del costurero. Eso ya se hace como una plantilla con las formas, ¿no? También, algunos tienen que pasar la plantilla, otros ya no, ahora ya los costureros ya han agarrado la maña, tanto que agarran la tela, ya no necesitan dibujos, solo dibujan en la máquina, es la habilidad del trabajador ya. Y si van al Instituto Camarra salen más expertos. Obviamente, porque todo es computarizado. Ahora, estos son los productos que usted presentó. El define de moda que hemos tenido. Usted ha participado, hay que contar esto a nuestros amigos televidentes, usted es uno de los ganadores del concurso. Sí, de miles de concursantes, más de mil empresas que se presentaron al concurso Gamarra Produce, quedaron finalistas, se fueron pasando los finalistas, él ha quedado dentro de los 17 mejores, 19 mejores empresas, y todos ellos presentaron su desfile, su colección, en la pasarela de Expo Textil, del año pasado, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, a ver, usted finalmente ha formado la empresa, se ha asociado. Me ha asociado con mi prima, porque mi prima ha sido costurera, y su esposo también costurero se ha abierto hace poco, hace como tres años. Me ha asociado a vender esto, pero ya han estado haciendo sus modelos, no tan bien, pero bueno, ya me ubicaron a mí, y entonces hemos hecho, estábamos haciendo su modelo, pero ya nos hemos asociado en la venta, así que hace poco. O sea, a ver, vamos por partes. Miren, amigos, la importancia de la asociatividad. Usted con una larga experiencia, digamos, en lo que es el diseño, el desarrollo del modelo, ¿no es cierto? Ya, su prima con la pastura. Y entonces se juntan los dos. Ellos han quedado, que estaban primero, y ya nos hemos encontrado el año pasado y medio, como, claro, como a un año casi, y hemos participado al concurso, al poco tiempo, además, y hemos quedado entre los 19 mejores de Gamarra, de más de mil, así o sea, está tan rápido todo. O sea, dentro de los 20 mil confeccionistas que hay en Gamarra, ustedes están entre los 19 primeros. Sí, pero han participado más de mil, mamá. No, no, pero correcto, porque en Gamarra hay más de 20 mil empresas, ¿no? Entonces, ustedes están entre los de la primera fila. Exactamente. Por juntarse, el modelo, el trabajo de la costura y el punto de venta. Sí, es cierto. Muy bien. Es correcto lo que ha señalado Rómulo. La gran ventaja de asociar, ellos han asociado con nosotros, y entre ellos mismos han tratado de financiar, y como él dice, mira lo bueno que ha generado esta unión. Han quedado de los 20 mil, los 19 primeros. Están en la primera fila. Ahora, ¿cuál es la proyección? Bueno, nosotros queremos vender a otros países en el mercado más grande, ¿no? Estamos, como esto es agodón peruano, Estados Unidos consume bastante, entonces queremos las puertas abiertas para allá. Recién estamos viendo cómo mandar mercadería, y a los promenores. Muy importante, para usted y para los amigos televidentes, solamente cuatro cositas. Bueno, el Tratado de Libre Comercio hay que aprovecharlo, pero hay que conocer algunas reglas, ¿no? Algunas reglas, por ejemplo, las reglas de origen, la clasificación arancelaria, las reglas de origen del acuerdo de promoción comercial, es decir, entre el marco del Tratado de Libre Comercio. Pero me gusta que ustedes estén interesados. Sí, puede ser. Primero van a ir a otro país, ¿no? A la Ciudad Blanca, ¿no? A Arequipa, sí, exactamente. Hemos hecho la tarde con los organizadores del evento de Arequipa, hemos estado en una reunión con varios empresarios en mi local, y hemos quedado de acuerdo que vamos a participar en Arequipa. Primero. Claro. Muy bien. Y luego ya se van a Estados Unidos a terminar. Y que Dios quiere cuando los hombres son de buena voluntad y trabajan con las cosas claras y con una visión muy clara hacia el futuro. Don Javier, para finalizar, ¿dónde lo pueden ubicar nuestros televidentes, nuestras televidentes, interesadas en sus productos? En Sebastián Barranca, Galería de los Amigos, cuarto piso, están seis. Sebastián Barranca. Galería de los Amigos. En Sebastián Barranca, Galería de los Amigos, ahí encuentran. Cuarto piso. A la Galería de los Amigos y a la Galería de Estilos y preguntar por la marca Yasmín Fashion. Sí, Yasmín Fashion es la marca, no se olviden. Bueno, muchísimas gracias por venir, por compartir con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos. Pymes, Perú.